El albergue invernal instalado por el sistema DIF de Oaxaca de Juárez, estará instalado por cierre de administración hasta el próximo 31 de diciembre del año en curso, esperándose a un proyecto que sea retomado por la administración entrante, así lo detalla la directora del DIF, María del Pilar Martínez Iturribarría. Los requisitos para ingresar al mismo son mínimos, pues se busca una sana convivencia entre los beneficiados. Que ellos soliciten el ingreso, permitir ser revisados por las personas encargadas del albergue, lo cual consiste en dejar sus pertenencias a un lado, pasar al área de dormitorios sin nada, esto por cuestión de sana convivencia. Les ofrecemos por supuesto que un techo, una cama, una cobija, la cena, la posibilidad de baño con agua caliente y el desayuno. En este albergue ubicado en prolongación de Arteaga sin número en la agencia de cinco señores, se dotará de un techo, cobija y alimentos a las personas vulnerables en esta época invernal. Dicho albergue espera recibir a 30 personas, sin embargo el espacio está abierto a quienes no tengan un lugar en donde pasar la temporada. Que por el fin de la administración del presidente Ugartechea, a diferencia del año pasado, nosotros estamos comprometidos a trabajar hasta el 31 de diciembre. Deseo que la nueva administración inmediatamente continúe el programa para no dejar desprovistos a las personas de un techo durante esta temporada invernal. En cuestión de despensa yo creo que estaremos teniendo un costo como de unos ocho mil pesos durante este mes nada más. Y claro abrimos las puertas del albergue a aquellas personas, empresarios, restauranteros que quieran hacer sus donaciones de alimento, bienvenidos. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, Celestino Chacón.